Esta vez nos vamos a poner super románticos Ni hablar, pero le falta madurar Es casi un niño blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que tortura Y en tu sabio no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar En su mismo aire Los mechones de su pelo negro crespo Sus caderas afinadas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y su sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no Y vamos a continuar cantando Esta hermosa canción A ver, todos con las manitos arriba ya de sus casas Ah, querido, acá está la gente de la Municipalidad de Jesús María Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frágiles Ateando la oscuridad De mi vientre inmaduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos Me quería tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerza de miedo Le rogaba el hielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Para acá las mamitas Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Oí que te entendo Pido al cielo Que me deje de verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Un aplauso grande para esa canción